de la manito a bailar todos juntitos de la manito de la manito de la manito a bailar el meneíto si no si no con cintura con cintura ay pero que rico que sabroso que es bailar la mano arriba la mano al lujo la mano al frente la mano atrás la mano arriba la mano abajo haciendo palmas ay que gozar dale la mano dale la otra dale la mano dale la otra abra el meneíto porque se vuelve loca de la manito a bailar todos juntitos de la manito de la manito de la manito a bailar el meneíto suavecito muy lujo mueve tu cuerpo con cintura ay pero que rico que sabroso que baila la mano arriba la mano arriba la mano abajo la mano al frente la mano atrás la mano arriba la mano abajo haciendo palmas hay que gozar dale la mano dale la mano dale la otra ¿puedo pasar? también yo estoy bonito y loca dale la mano dale la otra dale un besito porque se vuelve loca dale un besito dale un besito dale la mano dale la otra dale un besito porque se vuelve loca arriba 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 vamos vamos eso quieta 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 no